Tamaulipas, la madrugada de ayer domingo se registró el asesinato de un agente ministerial en la avenida Adrián Avilés y Mariana Otero en la capital de Tamaulipas. De acuerdo con el Sol de Tampico fueron sujetos armados los que abrieron fuego contra el agente de la policía ministerial cuando el fallecido circulaba en su camioneta sobre la carretera Soto La Marina. La unidad del agente es una camioneta Chevrolet, color blanco, misma que resultó con impactos de bala en el parabrisas y del lado izquierdo, provocando instantáneamente la muerte del agente. Lee también, acribillen a policía municipal en el ejido Francisco Villa. El infortunado agente respondía al nombre de José Eduardo G., pertenecía a la unidad general de investigaciones de la PGJ en Tamaulipas. Los agresores lograron darse a la fuga después de acribillar al agente ministerial los cuales circulaban en vehículos particulares. Al lugar de la fatal agresión arribaron elementos de la PGJ, de la Serena y de la Fuerza Tamaulipas quienes procedieron a buscar a los sujetos armados responsables sin embargo no dieron con su paradero. Lee también, hayan armas y pancartas contra la marina en Tamaulipas. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Semefo en donde se le realizara la autopsia de rigor en esta nota.